La noticia entrevistó al Dr. Gonzalo Wallis, quien es vicepresidente de cardiología infantil así como director médico de falla cardíaca y trasplante en el Hospital Levin para Niños de Age Room Health. El médico ofreció detalles sobre la atención a niños con cardiopatías congénitas. O que le puedan mejorar la función cardíaca. Ahorita, desde el momento donde se comenzó la cirugía cardiovascular en niños, que fue en los años 60. En los años 50, en los años 60. Hasta ahorita, la sobrevivencia de un niño que tiene un problema cardíaco es excelente. La calidad de vida de un niño que tiene un problema cardíaco es excelente. Hasta el punto donde ahorita hay más adultos con problemas cardíacos de niños, congénitos. De lo que hay niños con problemas congénitos, porque todos esos pacientes han sobrevivido. Entonces, si se hace un diagnóstico, un problema cardiovascular en un niño, yo creo que lo primero que tienes que saber es que hay una alta probabilidad de que los podamos ayudar y que el niño va a estar bien. Tiene que saber que siempre los vamos a ayudar. Nosotros no solo somos médicos, una vez más, como hablamos de un equipo entero, nosotros tenemos trabajadores sociales y tenemos gente que nos ayuda con la parte financiera. Y siempre hay una manera, porque siempre hay fondos de gente que está haciendo filantropía, gente del gobierno. Siempre hay una manera de ayudar a un niño. Al final, hospitales como el hospital de niños, la misión es ayudar al niño, no importa de dónde viene, ni importa qué es lo que tenga. Este, nosotros diariamente tenemos gente, yo tengo pacientes que no son, que son indocumentados y siempre hay maneras de conseguirles cómo pagar la cirugía. Nosotros lo que queremos es ayudar al niño. Suerte, mucha suerte. Este, yo llegué aquí porque uno de los doctores que a mí me entrenó en la Universidad de Florida se había mudado para acá y el hospital tenía un programa donde estaba creciendo todas las partes de cardiología de niños. y una de esas partes que tenían planeado crecer era trasplante y soporte mecánico para niños con fallas cardíacas. Y una gema de suerte que yo llegué a la Universidad de Florida y conocí a este doctor que se llama el doctor Paul Hilo, él es fantástico. y antes de eso, bueno, ir de, yo estaba en Texas, a Florida, fue suerte porque como una persona latina que me había entrenado en los Estados Unidos, no tuve, no tuve muchas entrevistas para para hacer el entrenamiento. Ok. pero poco a poco uno uno tiene un chance y llega a ese chance, ese chance funciona, ese chance te conecta con otra persona y con otra persona y al final uno termina donde termina. Este, lo cual es, yo creo que es suerte y es preparación y es y es este tratar de 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 hacer todo lo que tú puedes este y en Venezuela dicen el charme y pichón. Uno no tiene que que poner todo el esfuerzo. Es un poquitico un poquitico de circunstancia. Yo, yo, mi abuelo era médico, él era ginecólogo y murió cuando antes que yo naciera, pero yo desde que me recuerdo lo que yo quería era ser médico. Este, mi papá es ingeniero y mi mamá era ama de casa y ninguno de los dos quería que yo fuera médico porque en Venezuela es una carrera muy fuerte. Este, pero yo no sabía ser, yo no quería ser más nada y gracias a Dios tuve la suerte de entrar a la Universidad Central, de ahí el corazón me gustaba mucho, la pediatría me gustaba mucho, pero a mí me gustaba hacer cirugía, entonces yo pensaba que yo iba a ser un otorrino, un INT y trabajé con otro, bueno, hice unas pasantías con un otorrino que fue una de las personas más nefastas que yo conozco y no sé, no me gustó y resulta que buscando otras pasantías me conecté con un doctor que se llama el doctor Richard Gibson que era un cardiólogo de niños y tenía una labor muy bonita en Venezuela, este, en Caracas en particular había un hospital de San Juan de Dios y ellos le estaban dando cuidados niños que tenían problemas cardíacos gratis o muy baratos a través de una fundación y me enamoré de la cardiología de niños, me encantó porque me di cuenta que es algo donde uno podía hacer un impacto, es algo donde los niños estaban muy enfermos pero los podías ayudar y se podía mejorar entonces ya una vez que sabía lo que quería hacer ya lo que tuve que decir es bueno cómo hacerlo para hacer cardiología de niños tienes que hacer pediatría y tienes que hacer cardiología después y fue el momento donde ganó Hugo Chávez en Venezuela y mi esposa es americana pero criada en Venezuela ella es profesora y bueno como médico como profesor en Venezuela no podíamos casarnos entonces decidimos casarnos y venirnos a los Estados Unidos entonces apliqué para hacer pediatría y entré en la universidad de Texas en Austin este y Austin es fantástico la gente de Texas es fantástica y me enseñaron que tiene una actitud donde todo es posible después después de eso me agarraron agarré y apliqué para cardiología y en cardiología de niños entré en la universidad de la Florida y perdón entré en la universidad de la Florida y de ahí este una vez más por suerte trabajé con un doctor se llama Dr. Fricker J. Fricker el Dr. Fricker es así como Santa Claus él había leyendas urbanas de que ayudaba gente le pagaba los bills pero resulta que el Dr. Fricker era fantástico él agarró y fue una de las personas que fue los pioneros en cardiología en trasplante en niños y a raíz de de trabajar con él me encantó el el campo de trasplante de niños y él me ayudó yo me quedé en la universidad de la Florida por iniciar a menos tres años y me quedé por siete aprendiendo de él y y este en ese momento el Dr. Paulilo después de siete años estaba ya me dijo mira tenemos una posición acá donde puede ser el director de trasplante pero tienes que tienes que crecer el programa tienes que el lo que el sistema y en su momento era Carolina healthcare quiere hacer crear un programa de cardiología que sea regional que sea algo que tenga un impacto nacional y que la gente de Charlotte la gente de Carolina no tenga que ir a ningún lugar si nos dices cuál es tu visión y cómo puedes llegar ahí nosotros te vamos a dar el soporte cien por ciento y así fue como llegué para acá a Charlotte y la verdad que todo lo que pensé que iba a ser más fácil de lo que fue o sea que en parte mordí más de lo que podía tragar pero fue una experiencia fantástica y la verdad que el hospital y el sistema de Atrium nos ha dado full soporte para poder ayudar a cada vez más niños cómo fue la primera vez que hizo un trasplante a un niño cómo fue ese día cómo fue esa experiencia fue surreal o sea fue una cosa increíble agarrar y un niñito que teníamos en la Universidad de Florida y tenía meses enfermo y este ver cómo cómo se podía agarrar y de un a través de una cirugía cambiar en cuestiones de horas el futuro de una persona fue increíble ver cómo un corazón no está de repente dentro del cuerpo pero el niño está bien y poner un corazón que estaba en un cooler con hielo y que funciona o sea es algo increíble surreal este uno yo siempre digo que el trasplante es el ultimate high y el ultimate low el ultimate high porque tú ves un niño cuando está terrible y después de que agarras y lo ayudas este se ve perfecto y lo cual es increíble y es algo que yo en Venezuela nunca podía haber visto pero es el ultimate low porque no siempre funciona y no siempre te llega el corazón al tiempo entonces una vez que cuando las cosas no funcionan es horrible es tristísimo gracias a Dios no sucede mucho pero cuando sucede tiene un impacto muy grande en el equipo entero aquí en Charlotte ¿cuáles creen ustedes que han sido sus mayores logros? bueno no son los mayores logros te puedo decir lo que estoy más orgulloso es poder haber tenido un equipo entero y haber podido reclutar un equipo que la pasión que tienen por ayudar a gente no tiene rival y que tiene unos estándares de ética que no se comparan a nadie y que todo el equipo entero lo que quiere es ser lo mejor posible para poder ayudar a los niños en Charlotte ¿ha tenido pacientes latinos niños latinos a los que ha hecho trasplante? claro que si mi primer paciente aquí en Charlotte el primer paciente que estuvo en Charlotte es un niño latino que le hicimos un tenía un problema al corazón donde le faltaba la mitad del corazón y eso se llama un fontán esos niños usualmente esas cirugías no duran para siempre y fue la primera la primera semana de trabajo este el segundo día de mi trabajo llegué acá y ya estábamos haciendo cirugía ahí y este el ahorita ya es un un niño que está hablando de college y no sé siempre le da pena que le digo que siempre es mi paciente favorito porque echándole bromas porque uno no debe tener pacientes favoritos pero este niño es increíble él es súper humilde súper inteligente este súper agradecido de que tuvo un trasplante y este es un hito que estaba full enfermo antes y este es alguien que siempre se quedó conmigo aquí porque fue el principio de un de un viaje no de una de un journey